Una vacuna adaptada a la nueva cepa de coronavirus registrada en el Reino Unido podría suministrarse en seis semanas. Así lo aseguró el martes uno de los cofundadores del laboratorio alemán BioNTech, que junto al estadounidense Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente contra el virus. No obstante, aclaró que era muy probable que la actual vacuna sea totalmente eficaz contra esta variante más contagiosa. Como científico no eres optimista, sino que piensas en probabilidades, y la probabilidad de que nuestra vacuna funcione es relativamente alta. El responsable argumentó que la vacuna concebida junto a Pfizer contiene más de mil aminoácidos y solo nueve de ellos mutaron, lo que significa que el 99% de la proteína es siempre la misma. Y agregó que dentro de dos semanas BioNTech prevé publicar las conclusiones de estudios llevados a cabo con esta variante del virus.